Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Mesa. Y yo soy Oscar Fuentes. Les saludamos con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien en todos los sentidos posibles. Así es, y es muy importante que sigamos cuidándonos y no bajemos las guardias. Pero cuéntanos, Marta, ¿cómo te sientes de estar aquí el día de hoy en este evento? Creo que para todos nosotros es de mucho gusto el poder estar con ustedes en este primer evento y transmisión, que bueno, es el primero después de estar y seguir pasando momentos un tanto difíciles. Verdaderamente ya extrañábamos estar en eventos como el de esta noche. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a tener bastantes actividades tratando de conmemorar a uno de los artistas más importantes del arte abstracto aquí en México durante los últimos años. Así es, ¿qué te parece si en nombre de Conarte les damos la bienvenida a este evento? Un evento inspirado en el homenaje a Exposición Manuel Felguérez, una experiencia creativa. Como ya lo mencionó mi compañera, uno de los artistas más importantes en el arte abstracto en los últimos 50 años en México. Así es, Oscar. De hecho, bueno, precisamente por esta razón hemos decidido llevar esta noche de museos conmemorando a este gran artista. Te platico un poco de las actividades que vamos a tener el día de hoy. Una de ellas va a ser un performance de danza contemporánea. Otra más también va a ser una intervención audiovisual. Así que los invitamos a que nos acompañen esta noche. Y no solo eso, sino que también los invitados presentes en esta noche de museos podrán crear una pieza colectiva inspirados en la máquina estética del maestro Felguérez. Me parece muy bien. ¿Qué te parece si comenzamos? Así es, vamos a iniciar con un video que nos compartieron desde el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas. Adelante. Gracias. Manuel Felguérez. Felguérez es un artista que ha transitado entre la pintura y la escultura, del irismo al geometrismo y a la esquematización que conjuga la tecnología con la tradición pictórica y que ha llegado a la perfección de la forma mediante los colores, las texturas, los volúmenes y las dimensiones. Su vasta obra ha oscilado entre el constructivismo y la abstracción, experimentando con la geometría o haciendo detonar las formas. Lo mismo ha usado los metales más rígidos, las materias más crudas y también ha explorado hasta el agotamiento, el uso de computadoras en la generación de variantes visuales. Por más de 50 años, Felguérez ha buscado nuevas maneras de expresión, renovando su lenguaje artístico y sorprendiendo a cada generación de jóvenes creadores. Desde temprana edad decidió obedecer únicamente a su instinto creativo. A los cuatro meses de haber ingresado a la Academia de San Carlos, desertó por no aceptar las directrices que emanaban de la Escuela Mexicana de Pintura. Su visión iba en otro sentido. Su familia había sido afectada por el reparto agrario, por lo cual la ideología de la Revolución Mexicana no era de sus preferencias. Además, Felguérez ya había realizado algunos estudios en algunas academias de París, donde había expandido sus miras artísticas. Al regresar a México formó parte del primer grupo de artistas abstractos, bautizado como la generación de la ruptura por enfrentar a la dominante Escuela Mexicana de Pintura, liderada por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En la década de 1960 creó murales escultóricos para el vestíbulo del Cine Diana, el Deportivo Bahía, el Banco de Fomento Cooperativo y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales con Camín. En 1968, el escritor y crítico de arte Juan García Ponce publicó nueve pintores mexicanos, donde reivindicó el papel de la libertad en la plástica. Ahí escribió, Felguérez ha explorado siempre hacia adentro las infinitas posibilidades de los medios de expresión propios de su oficio. La naturaleza misma de sus materiales es siempre en el inevitable punto de partida, para dar paso a la voluntad del artista de transformar el poder de su gestión de los materiales en un orden armónico, a través del cual ellos cobran nueva vida y se convierten en expresión del libre y estricto ejercicio de la imaginación del creador. En sus cuadros, el irismo se somete al concepto sin perder su fuerza animadora. El escritor rememoró. Desde su primera exposición como pintor, Felguérez mostraba que dentro de su amor por el peso de las formas, tenía una segura sensibilidad en el tratamiento del color y era capaz de despertar sus más secretos matices, aunque esa sensibilidad había permanecido contenida. Y agregaba, Su pintura pesadamente material se hizo casi estática en su geometría a celebración del espacio. Después, este estatismo se vio roto bruscamente por el libre ritmo de la pincelada, por el movimiento continuo de los planos que se entrecruzaban y mezclaban con auténtica violencia, sin pensar casi en los valores de la composición ni detenerse en sutilezas cromáticas. Y de pronto, el pintor volvió otra vez hacia la escultura con sus impresionantes y masivos relieves murales, que deben ser vistos también como pintura. Sin duda alguna, la imaginación y el desarrollo de sus piezas artísticas dejaron una huella de la representación del arte abstracto en México. Llegó el momento de escuchar una charla magistral por el parte del doctor Rodrigo Ledesma Gómez, quien es catedrático de la Universidad de Monterrey, en donde especialmente nos hablará acerca del trabajo escultórico de Manuel Felguérez, a través de la ponencia titulada Cátedra, Escultura Pública en México, Felguérez Monumental. Muchas gracias, Oscar. Bueno, me voy a permitir leerles una pequeña semblanza del doctor Rodrigo Daniel Gustavo Ledesma Gómez. Actualmente es catedrático en la Universidad de Monterrey, en el Departamento de Humanidades, desde 1989 hasta la fecha. Es licenciado en Humanidades por la Universidad de las Américas de Puebla, tiene una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey y un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, en España. También me gustaría mencionar que actualmente y en años anteriores, ha sido miembro de varios comités de aquí de Conarte, entonces para nosotros es de mucho gusto recibirlos. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias también al maestro Ricardo Marcos por permitirme estar aquí con ustedes en este muy agradable recinto en donde no puedo dejar de admirar aquella pieza que me encanta de Fermín Revueltas que ojalá ya no se la lleven de aquí, magnífico mural transportable del año 34 que incluyo en mi tesis doctoral y pues por mayor cariño le tengo a ese cuadro, ¿verdad? Entonces creo que estoy emocionado con el escenario y muchas gracias por las caras conocidas que hay por aquí, que están en esta tarde. La idea es platicar de Felguérez, de su obra monumental, no va a ser un recorrido sobre su obra, están aquí las fichas que ustedes vieron en el museo, este video muy sustantivo que nos explica sobre Manuel Felguérez. Más que todo es hablar de las piezas monumentales que él trabajó y bajo qué estética y en qué momento y por qué. Y sobre todo, tomando en cuenta que en Monterrey hay dos piezas de él, el de Alfa Industrias de 1982 y Teorema Lunar, que aunque también es de esa época y desmantelado en 2009, desde 2019 se encuentra flamantemente en nuestra Universidad de Monterrey, digo nuestra porque hay trabajo, aquí también está Manuel que es alumno de la UEM, no sé si hay alguien más por aquí en nuestra casa de trabajo y estudios. Y pues imagínense tener una pieza de Manuel Felguérez de ese tamaño en la zona de San Pedro, frontera con Santa Catarina y la otra en Monterrey, pues es muy significativo. Y para esto voy a hacer una conexión histórica, personal en el Centro Cultural Alfa. Yo vine a conocer el Centro Cultural Alfa hasta el año de 1981, en mi entonces, hoy esposa que aquí está, Laura Hernández, fuimos a conocer el Centro Cultural Alfa, éramos novios obviamente, yo aún vivía en Puebla, y me habían hablado maravillas del Centro Cultural Alfa, que era como una lata encajada allá en San Pedro, que era muy agradable y todas estas cuestiones que había sobre un espectáculo de ciencia. Y a la entrada había un cuadro ahí, un grande, geométrico, y por primera vez en mi vida escuché el nombre de Manuel Felguérez. Era Semana Santa de 1981, yo inclusive todavía ni siquiera entraba a la universidad. O sea, fue mi primer contacto y mi primera recurrencia con un artista llamado Manuel Felguérez. La segunda vez que tuve la oportunidad de ver obras de Felguérez fue también aquí en Monterrey, en el Museo de Cervecería, que había una retrospectiva de artistas en las cuales venían obras de Manuel Felguérez, y de ahí pues empezó ya, pues por la misma carrera y el gusto de dedicarse a esto, pues empecé a conocer ya más quién era el maestro Manuel Felguérez. Pues esto realmente fue muy significativo. El ocho de haber conocido en el año de 1999 el Museo Felguérez, que entonces tenía poco tiempo de haberse inaugurado, fuimos en Semana Santa con un grupo del Museo Marco, y tenía meses porque se había inaugurado en septiembre. Tal fue, aunque no me lo crean, que el museo está allá al final de la calle Hidalgo, junto a una fuente del lado izquierdo, un edificio que subes unos peldaños, y ahí está un edificio viejo, la antigua cárcel, antes seminario, y empezamos a preguntar, el Museo Felguérez, el Museo Felguérez había una tiendita en la esquina, así como, aunque no me lo crean, ahí empezamos varios a preguntar, hasta los choferes nos ayudaron a preguntar, hasta que por fin alguien dijo, ¿dónde estaba la cárcel? Ah, ahí, ahí estaba el Museo Felguérez. Tenía la infraestructura ya muy completa, aunque por supuesto la mayoría eran cuadros de Manuel Felguérez, tuvimos una magnífica guía que nos paseó por todo el museo y nos dio tiempo libre, y realmente fue una gozada poder ver tantas piezas de Manuel Felguérez, yo creo que eran más de 50, y todavía el museo aún no estaba tan completo como hoy, que después tuvimos la oportunidad de verlo también con otro grupo, unos años después, en el 2002. Entonces, pues ya había varias recurrencias a hablar del maestro Manuel Felguérez. También, pues por el hecho de que lo que les menciono, yo recuerdo que cuando por X o Y razón tenía que salir de la Universidad de Monterrey hacia Santa Catarina buscando a Axtel, me acuerdo muy bien, perdón la propaganda, veías ahí una escultura en Acra de Felguérez que un buen día desapareció. Entonces, pues hay una serie de cuestiones que me emociona platicar del maestro Manuel Felguérez por estas anécdotas ya personales, y hay algo muy importante que quisiera recordar. En el año de 1983, si no mal estoy, se iba a llevar a cabo el primer encuentro iberoamericano de cultura iberoamericana en París. Estando en Bogotá, dos grandes amigos, Jorge Ibarguengoyte, que yo le cogí una pasión a leer a Jorge Ibarguengoyte, empecé con Los Pasos de López, y de ahí compré todo lo que había de su narrativa. El segundo libro fue este del año 64, cuando ganó el premio en Cuba, el premio latinoamericano de literatura. Ahorita se me fue el nombre de esta novela revolucionaria. Luego Estas ruinas que ves, Dos crímenes, sus obras de teatro, que afortunadamente después ya se ha publicado la obra completa. Y nada, que Jorge Ibarguengoyte se muere en un avionazo en Madrid, en un vuelo de Avianca desde Bogotá, por unas palomas, no sé si alguien se acuerda de esa triste anécdota. En el mismo avión iba el escritor Ángel Rama, uruguayo y su esposa, la argentina Marta Trava, que habían estado para un evento en Bogotá, y Manuel Felguérez lo narra, esto se publicó en varias revistas culturales, esta triste anécdota ya también en el periódico. Yo la leí en la revista Vuelta, que la dirigía Octavio Paz y Enrique Krause, donde se publicó el testimonio de esta triste anécdota, que decía Felguérez que habían tomado un vino y que ya tropezando sobre la escalera le dijo, nos vemos en París. Y que Jorge Ibarguengoyte le dijo, quédate y vámonos en el mismo vuelo. Y dijo, no, yo ya tengo todo arreglado para irme desde México. Y por eso tristemente murieron. También se hubiera ido Felguérez en ese avión, imagínense, léanlo, no me lo estoy sacando de la manga. Está ahí la anécdota. Y pues como que más conmoción al respecto, de que yo estaba leyendo Ibarguengoyte y al mismo tiempo la anécdota que se publica en varias circulaciones culturales de la muerte de estos personajes. Yo tenía un maestro puertorriqueño colombiano, que estaba de luto porque había muerto su maestro Ángel Rama, pero él estaba de veras conmocionado. Y nosotros sabemos quién es Ángel Rama, que es por eso de Marta Trava, que es crítico literario. O sea, apenas estás en la carrera y estas cuestiones. Y de lado venía el nombre de Manuel Felguérez. Entonces, pues bueno, después de este anecdotario, quiero hablar brevemente de algunas citas sobre críticos e historiadores del arte que han hablado de la geometría de Manuel Felguérez. Como sabemos, Manuel Gelguérez empezó como un joven artista. Afortunadamente tuvo la oportunidad de irse a París, nada menos que con Satkine, este ruso que había salido por la Revolución y se había logrado sentar en Londres y luego en París. Después de la guerra, en el año 49, cuando llega Felguérez a la famosa Grand Chaumier, la Academia de la Grand Chaumier, que está ahí sobre la Ruy de la Grand Chaumier. Luego me distraigo con anécdotas, pero cuando, gracias a mi padre, que me llevó por primera vez a Europa en el año 79, yo había ido, pero como niño cantor en el año 74, nos hospedamos en un pequeño hotel, La Esperance, en la Ruy de la Grand Chaumier. Yo nunca me imaginé por qué era tan importante esa calle. Pues ahí está la gran Academia de la Grand Chaumier, ahí llegaban todos los artistas a estudiar, pues ahí llegó Felguérez y conoció los primeros conceptos del abstraccionismo, porque Sarkine, que había pasado por el constructivismo soviético, había pasado por el cubismo, pues era un maestro precisamente de la abstracción, que definitivamente le dejó la huella para toda la vida, como sabemos a Felguérez, quien regresó en el año 54 nuevamente a buscar al maestro, quien había huido un tiempo por sus antecedentes judíos y las posteriores persecuciones nazis. No está bien informado de esto, pero que él sale un tiempo a Estados Unidos, no le gusta Estados Unidos y regresa a la bella París, y es donde se vuelve a encontrar el maestro Felguérez. Año 54. Vamos a ver cómo después él ya no se va a poder desprender de la abstracción geométrica y esta exposición es realmente extraordinaria, porque vemos de sus últimas piezas, como pudimos ver aquí, pues todavía activo a sus 90 años y que las podemos ver acá cuando ya se desprende, no de la abstracción, pero sí del geometrismo. Voy a leerles del crítico Jorge Alberto Manrique, lo que él dice sobre el geometrismo y específicamente sobre lo que es el concepto del geometrismo aplicado entre ellos a Felguérez. El artista parte de la idea de utilizar un mínimo de elementos de diseño, intencionalmente simples y reducidos el número, e investigar la mecánica combinatoria que puede darse entre ellos. La obra, las obras, resulta así producto de una nueva lógica interna, de la misma manera, digamos, en que un ser vivo se desarrolla a partir de la selección natural en la evolución de las especies, como una selección de posibilidades a partir de una situación dada. Repito esto, un ser vivo que se desarrolla a partir de la selección natural en la evolución de las especies, que eso lo vamos a ver plasmado en el concepto de la evolución de las obras de Felguérez. Sobre este geometrismo, la historiadora del arte, la persona que ha escrito más sobre la escultura mexicana en su diccionario de escultores mexicanos y hablando sobre Felguérez, Lili Kassner, dice en su diccionario de escultura mexicana, la exposición Calicosmia de 1967, cinco esculturas que presentó Manuel Felguérez con la que empieza su obra geométrica. Bien, posiblemente podríamos decir, a lo mejor fue desde antes, como lo vamos a ver, pero aquí se está refiriendo cuando ya entra de pleno en el geometrismo. Otra cita de la misma autora, pero esta ya no de su diccionario, sino también como la que les acabo de leer de Jorge Alberto Manrique, de la historia del arte mexicano, cuando Lili Kassner habla sobre la nueva escultura y la escultura urbana, dice al respecto de Felguérez, fiel a su trayectoria geométrica, imprime un sello lírico, sensual y cálido, jugando con un cromatismo rico en posibilidades dentro de la pintura y la escultura. Tres citas de tres expertos al respecto de la crítica de arte, pero no quiero dejar de leer algo que más que todo es un ensayo de aprecio del maestro Alberto Roy Sánchez y la rica amistad que tenía con el maestro Felguérez. Dice en un escrito publicado a los pocos días de su muerte en el periódico cultural La Razón, inicia con el título de El arte dar es recibir y dice textualmente, el pasado lunes 8 de junio del año pasado, trascendió la noticia de la pere del artista zacatecano, Manuel Felguérez, en su casa en la Ciudad de México, víctima del COVID-19. Alberto Ruiz Sánchez evoca su amistad, así como sus andanzas compartidas, viajes, paseos, celebraciones. Además, indaga en los elementos que incorpora de la geometría a la biología y la naturaleza a la ciencia y los recursos que componen el lenguaje visual de Felguérez, pintura y escultura que ampliaron de manera extraordinaria el horizonte de la plástica, el México y el mundo. Entonces, es algo sumamente reciente lo que dice, como sabemos, el maestro Ruiz Sánchez, director de artes de México, gran ensayista, crítico de arte, de hecho tiene un escrito aquí en el Museo Marco, cuando se inauguró con mito y magia de los 80, un escrito, es él sobre esta nueva visión geográfica de los artistas en América y específicamente en América Latina. Bueno, pues ahora escribe sobre Felguérez y esta amistad que los unía. Dice, los horizontes de la obra de Felguérez no solamente eran y son más como politas, están aún más allá en el confín de las formas enigmáticas del universo y sus posibilidades combinatorias en la astronomía y las matemáticas, en la entonces naciente cibernética de los 60 y los 70 y en la biología, en la geometría, por supuesto, en la teoría del caos y la física cuántica, ciencias marcadas por la historia, es cierto, pero muy lejos de la ya entonces claustrofóbica historia oficial. O sea, se está refiriendo a lo que está aquí expuesto, a que estos trabajos que utilizó en la computadora desde tempranos tiempos, sobre todo en la década de los 70 y cuando habla de la histórica claustrofóbica oficial, o sea, salirse de esta historia oficial y también desde el punto de vista artístico lo que cobijaba el Estado. Como sabemos, y no me voy a meter en estos detalles, que fue miembro del movimiento de ruptura en el año 66 con José Luis Cuevas, con Gilberto Aceves Navarro, su importantísima participación en el espacio escultórico en Ciudad Universitaria, en este círculo de concreto en donde el medio de la grava de Ciforme que hay ahí, no sé si conocen, el espacio escultórico ahí en Ciudad Universitaria, que no tiene otra cosa más que ir y ver y sentarte en una de esas bancas de piedra y contemplar las esculturas de Helen Escobedo, de Federico Silva, de Felgueres y de Matías Geritz, me falta uno por ahí, de los que participaron en el espacio escultórico. escultórico. Y como dice Jorge Alberto Manrique, que para él, ese espacio escultórico, aunque sea el año 79, marca como tal el inicio del completo geometrismo abstracto de la escultura monumental en México, donde se juntan a estos grandes artistas. En otra cita muy importante al respecto de su amistad con Jorge Barguengoite, que eran Boy Scouts, yo no lo sabía, algo gracias a este escrito, que también había sido Boy Scout, Manuel Felgueres, dice, Manuel lo hace en la geometría que indaga y encuentra en la naturaleza, supongo desde que fue Boy Scout y atravesó México a pie a lo largo de diez años, a los lados de su amigo inseparable Jorge Barguengoite. Sus obras sean pinturas, esculturas, parten de la perfección de la naturaleza que a él le proporciona tanto el sol, que es el círculo, como los triángulos que surgen de la estructura de los cristales y los minerales, como los rombos basálticos y cubos de pirita. Nunca han dejado de asombrarme que él pueda ser de los elementos naturales abstracciones tan poderosas. Creo que aquí está la clave, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuál fue su gusto? ¿Por qué no? ¿Obsesión de ser uno de los grandes maestros del geometrismo en México y en América Latina, junto con otros escultores? Pues podríamos citar, aquí tenemos bastante obra de Enrique Carvajal, Sebastián, por ejemplo, el autor más prolífero en esculturas monumentales geométricas, pero bueno, ese es otro tema muy interesante al respecto de estos dos grandes maestros del geometrismo. Tendríamos que mencionar como pionero a Germán Cueto, que fue este escultor que sale de la figuración para entrar en la década de los cincuenta precisamente al geometrismo y que tiene alguna pieza si no monumental de gran tamaño ya como arte público y podríamos llamar que podría ser el pionero, pero por ejemplo el caso de Felgueres, como de Federico Silva, Sebastián, si ustedes se dan cuenta estos tres, ninguno era de la Ciudad de México y esto es muy importante de lo que dice aquí Ruiz Sánchez, la claustrofóbica historia oficial desde la Ciudad de México, que tengan obra en la Ciudad de México es muy diferente, pero uno era de un rancho en Valparaíso, Zacatecas, Felgueres, el otro era de la capital de Chihuahua, Federico Silva es de San Luis Potosí, los tres migraron a la Ciudad de México jóvenes, pero en su intelecto, en su quehacer, en su memoria, por diversas razones hayan llegado a la Ciudad de México, traen su ser intrínseco de sus regiones como nos lo están demostrando aquí en el caso de este joven que le gustaba ir al campo porque era del campo, llamado Manuel Felgueres. Pues bien, ya por cuestiones de tiempo vamos a pasar a ver unas imágenes de algunas de estas obras monumentales de Felgueres donde podemos aplicar estos conceptos que hemos estado mencionando, pero antes de ver las obras nada más quiero mencionar que hay un libro que desconozco, todavía no lo conozco, sé que existe del año 2018 de Jaime Villarreal que se llama Manuel Felgueres Obra Pública del Editorial RM, este editorial es de Barcelona, especialista en arte contemporáneo y literatura inclusive, bueno, en la edición de México existe este libro, espero poderlo conocer, en donde seguramente hablará con más precisión, seguramente con mucha erudición al respecto de la obra pública de Manuel Felgueres. Pues bien, si pasamos por favor a las diapositivas, esta es mi primera imagen memorística que tengo con Felgueres que como acabo de mencionar la vi en el Centro Cultural Alfa, si ustedes encuentran que es del año 79 es por la razón de que fue develada en el año 79 en el Centro Cultural Alfa, inaugurado en ese año, pero la pieza fue hecha en el año 77 y que se encontraba ahí en el Centro Cultural Alfa, aquí en la zona metropolitana, de un extraordinario gemiatrismo con esas visiones que te lleva, juega contigo con la mirada, ahí está la influencia de lo cúbico, de esa quine, no lo podemos negar, más todas sus experimentaciones plásticas. La que sigue, pero vamos a hablar de sus obras públicas y gracias a la maestra Guillermina Guadarrama, directora del Centro de Investigación y Archivos de Arte en la Ciudad de México, en donde publica estas imágenes poco accesibles a conocerlas, su primera obra geométrica no escultura, primera obra geométrica pública, hecha con mosaicos en una calle en la Colonia Roma, mural desaparecido del año 1959, donde podemos ver la firma de Felguérez, que es una combinación de elementos, de imposición de elementos geométricos que definitivamente que está la clarísima influencia de su maestro Sarkine y del constructivismo ruso, del suprematismo, de Malevich o de esos que hacía precisamente Malevich, de imponer figuras unas encima de otras para lograr precisamente esta abstracción geométrica. Obviamente esto estaba en vivos colores, ya desaparecido. La que sigue, por favor. Afortunadamente su gran pieza, el mural de hierro que se encontraba en un cine que aún existe en la Ciudad de México, hoy pertenece a la cadena de Cine Sinópolis, Sinépolis, perdón, Sinépolis, que afortunadamente en una exposición del año 2014 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo allá en la UNAM, que se llamó Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos, 1952, 1967, el maestro Felguérez y su esposa lograron hablar con ejecutivos del grupo Sinépolis, dueños del cine Mediana para desprender el gran mural que ya se encontraba inclusive fragmentado con la ambientación de ocho salas, claro, yo no lo he visto en vivo, pero que como hicieron ocho salas dentro de uno, pues habían fragmentado inclusive para tener acceso y que las formas geométricas ya bastante desbastadas y como son cúbicas y expuestas servían como escaparate para colgar ahí los anuncios de las películas, para eso estaba sirviendo ya. Afortunadamente él en persona, vuelvo a repetir, autoridades del MUAC y su esposa lograron sacar el mural para instalarlo en esta exposición con 30 metros de largo y él, pues claro, se tomó la foto en esta remembranza. Al respecto de este magnífico mural que se encontraba, como les digo, en el cine Diana, él hablaba de que era no chatarra, que no era una composición deshecha, sino simplemente que era un triunfo dentro de las abstracciones geométricas y de sus figuras salientes en esta armonía de diferentes composiciones y colores. Muy bien, afortunadamente no sé si lo rescató el MUAC, pero afortunadamente fue rescatado del cine Diana, que está ahí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Ahora hay un complejo muy grande de edificios ahí junto al cine, si pasan, hay ahí una plaza comercial, a un lado exactamente dice todavía Cine Diana. Afortunadamente también se rescata esta fotografía de un centro deportivo ya desaparecido, cuyo dueño le dice al maestro Felguérez oye, quiero que amagas un mural pero que me recuerde al mar, las conchas, los colores azules y el maestro Felguérez le propone esto para que inclusive esté sobre la alberca y era simplemente un centro deportivo. Entonces, este canto al océano al respecto de este canto al océano lo voy a combinar con la lectura que hizo el maestro Manuel Felguérez al respecto de la obra precisamente del mural de hierro que estaba en el Cine Diana dice no pertenecía a la ruta única de los muralistas no tenía mensaje didáctico no estaba en un edificio público no tenía realismo y estaba en un edificio privado en este caso del mural anterior un cine cuando un mural se colocaba siempre en edificios públicos fue una irreverencia que se hizo sentir y generó gran polémica o sea la leo para ambos casos en un edificio no es un edificio público es privado está dentro de un recinto un cine un deportivo ya desaparecido actualmente la pieza desaparecida pero pues que causaban grandes polémicas de hecho se habla de los performance que en ambos lugares se hicieron sobre todo en el cine Diana con su amigo el chileno Alejandro Jodorowsky performista actor irreverente abiertamente comunista verdad y que pues habían hecho así como una obra que desafiaba el arte más puro de academia de exposición construyó los performance en ambos lugares quien sabe pero bueno por eso hago la lectura dicha por el propio maestro Manuel Felguérez cuando se rescató el mural del cine Diana la que sigue por favor otra desaparecida la barda mural que se encontraba en Nuevo Laredo Tamaulipas que cuando le propusieron hacer esto perdón ahí el error que puse un número de más de decir 1928 se me fue en la fecha del maestro Felguérez lo hizo con pedazos de carretillas y maquinaria industrial de desperdicio como no le creo aquí un mural no vamos a gastar mucho es con délme desperdicios y yo me las ingenio para armar esto que estuvo en el Palacio Municipal de Nuevo Laredo también desmantelado y como si ustedes se fijan maquinaria industrial ahí vemos ruecas industriales pedazos de carretillas todo armado en esta estructura que simplemente servía como un parapeto de entrada dentro de un arte abstracto bastante atrevido para el año 64 la que sigue por favor y como sabemos hay un proyecto que si se llevó a cabo las famosas esculturas de la ruta de la amistad en la Ciudad de México para las Olimpiadas del México 68 en el canal de Cuamaco recuerdo muy bien que cuando estábamos en la maestría y se tocó el tema de esto nos platicaba el maestro Javier Moisés dice bueno pues ahora es tan difícil seguir la ruta de la amistad tomen un taxi y dígale lléveme por aquí voy a ir a buscar unas esculturas seguramente van a decir este hombre está loco cuáles esculturas puestos camiones gente tráfico donde se perdieron y que todavía se conservan algunas afortunadamente la de Felgueres que era el barco México 68 fue rescatada está en el Museo Nacional de Arte el Museo de Arte Moderno perdón el Museo de Arte Moderno ahí en la Ciudad de México es cuando entramos ahí está la de Matías Geriz de la Serpiente y si caminan un poco atrás en los jardines lo recibe el barco de Felgueres y que fue restaurado en 2018 tal así como lo están viendo ¿cuál es la idea? un barco si ustedes se fijan se ven elementos de los barcos como si fueran estos tubos de las chimeneas de los sonidos como si fueran pequeñas barquitas que están insertas dentro del tubo del barco perdón inclusive hasta hay una figuración de una cara ustedes fíjense al centro una intención de crear una cara con unos ojos rojos y una boca abierta ya vieron dentro de la idea del barco la que sigue por favor 1968 la llave de Kepler están sus experimentaciones geométricas a todo lo que se puede decir su potencial escultórico podemos percibir y ustedes dense una vuelta por la exposición las composiciones geométricas hacia el interior como nos engaña visualmente hace esta unión lo que decía Alberto Roy Sánchez la evolución de las especies la combinación de elementos geométricos obvio círculo triángulo cuadrado nos podemos remitir hasta la óptica del siglo XV de Fray Luca Pacioli en su tratado de cómo debe de trabajarse en los tres elementos cuadrado círculo y triángulo insertos con una magistralidad de invención y profundidad la llave de Kepler donde empieza a trabajar sus conceptos de los teoremas que forma parte del espacio escultórico de la famosa ruta escultórica dentro del espacio escultórico y que dice él textualmente fruto de una concepción del arte como investigación como extensión de la cultura y como compromiso con la realidad social ocho metros independientemente del pedestal la que sigue la que sigue por favor aquí está de donde se inspira también de un cuadro que pertenece a la colección Sura un óleo bastante grande de 2x260 en donde vemos todas estas experimentaciones plásticas no necesariamente es una réplica de la escultura pero bajo el mismo nombre pero con todas sus indagaciones que vean las fuertes influencias cubistas constructivistas del suprematismo mi punto de vista es donde más marcado veo aquí de ese primer cubismo analítico y luego con las formas geométricas así como las composiciones planas en los colores del suprematismo pero esta indagación de profundidad la que sigue la de industrias alfa industrias tomo la foto de Indira Sánchez que trabaja en el Museo Marco que fue mi alumna en la maestría en artes visuales ella quiso hacer este trabajo de investigación bueno pues de ahí por eso le doy crédito a la fotografía las demás son de internet de alfa industrias de 8 metros que se encontraba en la plaza o está en la plaza del Poder Judicial Federal este era un edificio de alfa que después fue como expropiado un pleito ahí legal y por eso la escultura quedó ahí como para recargarse para estar ahí esperando mientras tienes algún este trámite verdad ahí está perdida ahora en todas estas reformas urbanas que se hicieron apenas que se inauguraron el año pasado para entrar a Cuauhtémoc y Constitución allá se ve el Holiday Inn por cierto la que sigue y si la vemos de allá para acá pues se alcanza a ver el hotel Fiesta Inn donde entramos ahora a Cuauhtémoc ya no está la forma de la entrada hacia la calle por eso está prácticamente desapercibida entonces desde 1982 hay unas esculturas hermanas esculturas gemelas que va a ser esta y el teorema lunar que se encuentra actualmente en la Universidad de Monterrey que color es gris y rojo se acabó simplemente no hay más experimentación en color un antagonismo entre color y punto pero vean que las formas geométricas la imaginación de ir concentrando una con otra de juntar una con otra de ir formando los círculos de recortarlos de hacer la elipsia a la mitad e ir ensamblándolos bajo una libertad de creación y que da por consecuencia la composición al respecto de esta escultura y que podemos ver las que están aquí expuestas cuando empiezo a utilizar los tensores y el arco la puerta 1808 inaugurada hace poco tiempo en Paseo de la Reforma y Bucarelli ahí está Sebastián al fondo el caballito de Sebastián no sé cómo esté ahora tristemente salvajemente grafiteado que sustituye al caballito de Manuel Tolzá el famoso caballo de Manuel Tolzá que está en el Museo Nacional de Arte si han oído hablar del famoso caballito hecho por el maestro Manuel Tolzá allá en 1793 y que se acuerdan que hubo una restauración mal hecha y le hicieron un agujero y se armó todo un escándalo bueno pues fue sustituido por el caballito de Sebastián para que el caballo de Tolzá sufriera menos daño de la contaminación y poner una escultura con nuevos materiales antioxidantes pues ahí a un lado pusieron la puerta 1808 que dice simbólicamente una puerta a la vez un reconocimiento a Primo de Verdad aquel personaje que fue de los primeros que tuvieron ideas independistas que estaba en el cabildo de la Ciudad de México que luego fue encerrado por sus acciones en contra del poder real durante la invasión napoleónica ¿verdad? a España y que bueno pues si ya no tenemos rey vamos a independizarnos esta obra es una entrada al centro histórico marca el inicio de las ideas independistas que el cabildo de la Ciudad de México promulgó en 1808 y posteriormente paso obligado de varios contingentes revolucionarios esto es lo que dice el maestro Manuel Felguérez hay una anécdota al respecto y la hermandad que hay con las esculturas que están una junto a otra pero antes de eso permítanme leerles lo que dice Alberto Ruiz Sánchez sobre este tipo de esculturas del maestro Felguérez dice atención por la forma varias décadas después o sea estamos ya en el siglo XXI y muchos cuadros de por medio en las esculturas más recientes de Felguérez un elemento de atención se vuelve protagonista como si el tema del arquero convertido en abstracción es decir en arco tenso se hubiera posicionado de su monumental escultura urbana y sus versiones pequeñas aquí tenemos dos esta tensión dinámica de piezas enormes que en realidad resultan inamovibles nos recuerda un mito antiguo que aparece en varias culturas en todas ellas un arquero nos salva del caos matando o fijando los espejismos que nos acechan finalmente dando sentido a la vida tal vez la última vocación con plenitud del arte cuando dice esto Ruiz Sánchez allí está el arquero allí está el arco ya lo vieron la tensión del arco las cuerdas con líneas de cable de acero como si estuvieran sosteniendo así casi en el aire estas composiciones y que pues como símbolo de lucha precisamente el arco eso es lo que la significación de esta pieza la que sigue esto simplemente para que vean la noticia no la vamos a leer toda publicada en el periódico el universal del día que se inauguró el sábado 20 de octubre de 2017 obvio con la presencia del propio escultor y del entonces gobernador de la Ciudad de México Marcelo Ebrard la que sigue y hay una anécdota muy simpática la pueden encontrar en los periódicos que le dijeron oiga señor Ebrard este se ve muy sola esta escultura qué le parece le dijo Felguérez si antes ponemos otra una fuente hágala así fue así como lo oyen cuánto no le dijo ahí en ese momento hágala le presentó el proyecto y fue inaugurada unos meses después la fuente de la república o sea el proyecto se inaugura y por eso luego la otra esto se va a ver muy solo qué tal si ponemos una fuente una fuente nueva vean que son 20 metros de diámetro 700 chorros de agua 200 lámparas 8 bombas que mueven 100 metros cúbicos de agua que se recicla en el paseo de la reforma Bucarelli Juárez a un lado de la puerta 1808 y a unos cuantos metros del caballito de Sebastián tres extraordinarias piezas de dos grandes artistas del geometrismo mexicano qué dice el maestro Felguérez textual un círculo de acero al carbón acuérdense todas sus piezas no le pongo la técnica es metal acero al carbón de placa gruesa que entraría dentro del mundo de lo que se llama la estructura simple pero esta escultura tiene de más dos círculos uno al lado de otro no incrustados que forman parte de esa forma redonda pintados del mismo color que el acero la que sigue esta imagen es la que está aquí también expuesta vean otra por qué de noche las que la encontramos en internet pues para lucir la fuente obviamente que espero que siga funcionando muchos años voy a permitirme decir un dicho a lo mejor algo triste o ofensivo para nuestra cultura histórica las fuentes del México solo funcionan bien el día que las inaugura el presidente de la república dicho popular que yo me lo aprendí desde mi juventud porque es cierto cuántas veces vas a ver la fuente y no tiene agua y no funciona por eso digo que ojalá nunca deje de funcionar esta hermosa concepción del maestro Felguérez la que sigue simplemente la noticia de la inauguración que fue el 11 de diciembre una fue en octubre y la otra casi dos meses después la que sigue también cuando era gobernador el señor Marcelo Ebrard este trabajo él ya lo había hecho mientras la tarde muere del año 1965 cuando se hizo una reforma en Zacatecas el turismo cultural que ha aumentado exponencialmente ya existe el museo Felguérez había un caballo hay un caballo a la entrada los que conozcan la Alameda precisamente a Trinidad García de la Cadena un revolucionario pues cómo podían mejorar y renovar hay aquí un espacio cultural para eventos quienes se acuerden ahí de Zacatecas y se trajeron entonces mientras la tarde muere que es un homenaje al poeta Ramón López Velarde Zacatecano ilustre de Jerez el autor del Suave Patria tristemente muerto en 1921 muy joven afectado por cuestiones que él era muy enfermizo de las biorespiratorias entonces se queda como un icono de nuestro segundo himno nacional los dos himnos nacionales La Marcha Zacatecas y Suave Patria de dos Zacatecanos el maestro Godina La Marcha Zacatecas y López Velarde el Suave Patria que curioso bueno pues ahí esta idea de que montado sobre la estructura de hierro levemente circular de 7 metros por 30 en donde depende como se vaya poniendo la tarde y reflectándose con estas figuras de acero y que haya una como una celosía para que se trasluzca la luz en los atardeceres tan bellos de Zacatecas puedas ir viendo el cambio cromático a través de estas figuras desiformes circulares amontonadas de chatarra convertidas en este magnífico mural verdadero un juego óptico casi un optical art que hay mucho acercamiento en la obra de Felgueres la que sigue por eso pongo las dos fechas hecho en 65 rescatado en 2015 el teorema inmóvil del auditorio nacional para conmemorar los 50 años en donde él dice hace referencia por un lado al teorema que es teorema el teorema de Pitágoras que es no sé nada más así se llama el cual se traduce como ecuación matemática que se demuestra a sí misma aquí es una ecuación trasladada y expresada en geometría y en su exactitud y su alarde de esta volada en el muro lo que exige un cálculo exacto por eso se llama teorema y por su apellido de inmóvil aspira a ser una obra permanente en su tiempo y en su espacio en la transformación del auditorio nacional que hubo toda una transformación de su espacio y de su estructura allá salida hacia el norte de la ciudad bueno pues se puso esta pieza de Felgueres justamente en la zona de la entrada la que sigue por favor esta es magnífica el muro de las calaveras si este potentoso obra aquí que está de Manuel que estudia arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez precioso ese espacio como se sostiene esa fuente tan magnífica del Museo Nacional de Antropología sus dos pisos y luego había hay un mural de Felgueres de la serpiente que dice que él se inspiró en la cultura maya cuando le pidieron para los 50 años de estas obras magnas del presidente Adolfo López Mateos que tanto ha hecho como ningún otro por la cultura en México el Museo Nacional de Antropología como embellecerlo cuando él había ya puesto 135 metros desde el 2009 y le piden continuar la obra para completarla con un poco más de 400 metros y cierra todo el jardín del Museo Nacional de Antropología con un zompantli un muro de calaveras pero con estas abstracciones de calavera por eso digo que es genial tú dices ay qué bonita puerta le voy a tomar una foto para hacer la reja de mi casa detrás de esto está el concepto de la muerte del zompantli ya no pongo si es el concepto de la muerte pero el impacto visual es magnífico de cómo rodea todos los jardines del Museo Nacional 164 para el interior elegí la serpiente por ser el símbolo de la vida importantísimo para todas las culturas de Mesoamérica ahora opté por el cráneo símbolo de la muerte por la misma razón la que sigue por favor y en el espacio escultórico del Paseo Bolívar donde va a haber cinco esculturas también por supuesto del Maestro Sebastián van a estar otra vez acompañados del Maestro Felguérez y el Maestro Sebastián qué bueno no sé cuál es la escultura del Maestro Sebastián que esté aquí observando la Osa Mayor sus cuestiones astronómicas como si fuera un telescopio estoy apuntando hacia arriba en color rojo intenso para que resalte sobre un montículo para dar la idea de un observatorio un montículo circular es parte de la concepción no es nada más la pieza por sí sola del año 2017 ya de sus piezas más recientes con cinco metros de altura y la que sigue vamos a concluir con el teorema lunar que se encuentra hoy en la Universidad de Monterrey en la entrada del edificio Estoa como les digo aquí a los alumnos no hemos podido disfrutar estos espacios del Estoa de Tatiana Bilbao ni siquiera está del todo concluido no hemos podido disfrutar esas áreas jardinadas que se hicieron de la reforma del campus pero sí de la entrada del teorema vean en los colores igual que el de Arca este era Arca Industrias el otro era Alfa Industrias hoy ya conocido con su nombre de Teorema Lunar que es el mismo ensamblaje de varias piezas que le van dando vuelta depende de la perspectiva y la óptica son 12 piezas perfectamente amalgamadas que él recordaba que estos eran los colores eso permitió la restauración de la pieza que estuvo presente el maestro Felgueres el día que se inauguró no sé si alguien estuvo ahí que tuvo la oportunidad de estar aquel cálido 4 de mayo si no me equivoco viernes se encargó de restaurarlo Isaac Sepúveda Fernández director de Metro Proyectos Arquitectónicos que le costó 4 meses la rehabilitación con asesoría directa del maestro Felgueres y que estuvo ahí presente recuerdo que estaba una profesora delante de mí que hace muchos años ya no está en la universidad ahí nos saludamos y termina el evento y dicen qué decepción yo esperaba que Felgueres hablara de la obra nada más dijo muchas gracias estoy muy contento qué bueno adiós estoy viendo al hijo desaparecido algo así y no explicó y ella como que estaba ansiosa de escuchar la explicación de la composición de esta magna obra 20 metros de altura semicírculos teorema lunar medias lunas como si estuvieran en cuarto creciente y toda esta amalgama de elementos geométricos como de luces acuérdense de lo que decía Ruiz Sánchez aquella juventud aquella adolescencia de Boy Scout y los cristales de las rocas en sus paseos por el campo bueno vamos a ver varias con esto vamos a terminar ya otras vistas ahora al revés visto de acá para allá como dice como si fuera un ser que está mutando un ser natural que ve en evolución cómo se van encajando los elementos de esta pieza y ahora con el fondo allá del Centro de Arte y Arquitectura Garzasada de Tadeo Ando la que sigue del año 2013 la que sigue por favor vean qué magnífica son fotos de internet debería de tener unas mías pero no tengo el fondo con la Sierra Madre y el magnífico espectáculo visual que se combina hasta las formas geométricas de estos dos artistas y conste que Tadeo Ando no es arquitecto es aprendiz de arquitectura la que sigue el día de la inauguración está el presidente del consejo el ingeniero Alberto Fernández inaugurando para develar la placa esa persona que se ve de cabello blanco hasta el frente con camisa azul es el maestro Felguérez la que sigue y el momento en que ya acababan de develar la placa está el rector el licenciado Mario Páez el ingeniero Alberto Fernández la señora Mercedes Oteiza y el maestro Felguérez que como siempre con su característica sonrisa y con mucha emoción develó la placa y por último para cerrar nos damos cuenta que también tiene una pieza no tengo el dato de a quién pertenezca en qué colección se encuentre pero también tiene su teorema lunar hecho en escultura ven que no mide más que 1 metro y 35 centímetros por unos 5 de fondo y de ancho en esta composición de unir estas piezas y también utilizar pero al revés más el color rojo con el color gris pues bueno esto es un recorrido de algunas de las piezas monumentales del maestro Felguérez no puse la que está en la Secretaría de Educación Pública aquí está la imagen pero no no tiene así que digamos el número de piezas como pudiera tener el maestro Sebastián tiene menos piezas pero bueno dimos un rápido recorrido por una de sus principales obras de gran escala muchísimas gracias por su tiempo y nuevamente muy agradecido con el Centro de las Artes por haberme distinguido con esta invitación para dar esta plática muchas gracias quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta pueden levantar la mano y yo les voy a acercar el micrófono gracias en un momento más vamos a dar inicio invitamos también al público que nos está viendo en la transmisión de Facebook si tienen alguna pregunta para el doctor adelante pueden escribirnos en los comentarios y pues nosotros aquí mismo las vamos a leer para que el doctor nos las pueda comentar también el público asistente si ahorita tienen alguna pregunta adelante algún comentario también bienvenidos aquí en los comentarios también la gente que apenas está ingresando a la página de Facebook nos puede ver nos pueden comentar adelante bueno seguimos con nuestra programación entonces vamos a la transmisión muchas gracias muchas gracias al doctor Rodrigo Ledesma por tan interesante charla indudablemente Manuel Felguérez es un referente importante en la escultura pública en México pero llegó el momento de adentrarnos un poco más en el legado artístico de Manuel Felguérez y conocer un poco más acerca de su obra justo para ello hemos preparado una visita ya con todas mis compañeras pero cuéntenme ustedes en los comentarios ¿ya visitaron la exposición? o no saben dónde se está exponiendo les voy a platicar un poquito cómo pueden visitarla nosotros nos encontramos en el centro de las artes que está dividido en dos naves probablemente conozcan la fototeca o cineteca justo enfrente está la sala de exposiciones en la cual se expone Manuel Felguérez una experiencia creativa para que ustedes puedan visitar la exposición pueden realizarlo directamente haciendo una reservación en la tienda con arte es muy sencillo ingresan a la tiendaconarte.org.mx seleccionan en el apartado de eventos pues la exposición Manuel Felguérez buscan los días y horarios disponibles y hacen su reservación posteriormente a eso ya pueden venir a visitarla en el día que lo hayan seleccionado es muy sencillo y pueden hacerlo ustedes directamente si tienen algún problema no se preocupen nuestros mediadores están aquí para poder apoyarles en hacer su reservación pero cuéntenme qué les pareció la charla les gustó déjenme en sus comentarios si les gustó esta charla hubo algo interesante que les haya llamado la atención qué fue lo que más les gustó déjenme ahí en los comentarios ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bueno, en su momento lo que estaba ocurriendo era pues el muralismo mexicano. Manuel Felguérez es considerado como uno de los artistas que inició este movimiento de la ruptura. Entonces, las cosas que hacía o que hizo en su momento fueron cosas que en ese periodo de tiempo no eran como comunes ver. A lo mejor ahorita nosotros lo vemos y ya estamos como más habituados a ver esto porque lo hemos visto en revistas, en trabajo de otros artistas. Entonces, es más común para nosotros. Pero me gustaría como mencionar esto y hacer énfasis en esta característica o en esto que trabajó Manuel Felguérez porque fue una de las cosas que, bueno, a pesar de todo su trabajo, esta fue una de las que le hizo como ser catalogado como uno de los artistas como pioneros o innovadores en su momento. Si bien también ahorita mencionaban las figuras, esta exposición está como dividida en varios ejes temáticos o líneas de tiempo. Aquí en donde estamos ahorita es pues el trabajo más inicial del artista que hay aquí en la exposición. Y de hecho se van a dar cuenta, si quieren vamos a acercarnos un poco para acá. Se van a dar cuenta por los colores y los materiales que a lo mejor son cosas como muy vibrantes y que a lo mejor nosotros podríamos como catalogarlo como hasta algo retro, ¿no? Por los colores y las formas que hay. Bueno, resulta que Manuel Felguérez cuando comenzó a trabajar con esto fue a partir de la computadora también. Esa es otra cosa que lo hace como ser catalogado como un artista innovador o pionero en su momento. Resulta que Manuel Felguérez acudió a la computadora como tratando de hacer una simbiosis en lo que era la máquina, pero también en él aportando como artista. Y el resultado fue pues varios proyectos. Uno de ellos fue la máquina estética que fue publicado como un libro y él hizo una colaboración con un ingeniero. Y por ejemplo, en este libro lo que exploró más allá como de la publicación, sino en el trabajo artístico, fue esto de pues la computadora le arrojaba una serie de imágenes o de figuras, mejor dicho, y pues armaba como una composición, ¿no? Después él llevaba esta composición a pues trabajos pictóricos o a relieves también. Algo que vamos a notar en gran parte de la exposición es que muchas cosas que él realizó como de forma pictórica, después fueron llevadas de una manera como de relieve o en otros formatos. También nos vamos a dar cuenta que varios colores que utilizó en esta etapa de su vida como artista eran como muy repetidos, repetidos en el aspecto de que eran colores como vibrantes, colores brillosos y también el mismo uso de los materiales. Entonces, yo les pregunto a ustedes, o mejor dicho, los invito a que giremos un poco hacia acá enfrente. Y tanto en lo que estábamos viendo por allá como en esto que está aquí enfrente, esto es una ventana perfecta para que nosotros veamos cómo llevó cosas como primero al relieve y después en un sentido, en un aspecto pictórico. Y se dan cuenta también, bueno, esta fue hecha en 1973 y esta en 1976, fueron tres años de diferencia pero en esos mismos tres años cómo estaban evolucionando muchas cosas, los materiales, los colores y es muy, yo creo que hasta fácil de percibir cómo cambian las cosas, ¿no? Porque si se dan cuenta es la misma forma, pero es llevada como en otro formato, ¿no? Los colores, por ejemplo, les pregunto a ustedes, de estas dos piezas, ¿cuál les llama más la atención? ¿A quién les llama más la atención esta de acá? ¿Ok? ¿La de allá? Ok. Bueno, si quieren vamos a avanzar, por favor. De acuerdo, algo que me gustaría como mencionarles que es como muy, muy importante, es que esta exposición, yo creo que a lo mejor ya escuchamos un poquito ahorita en la charla o en lo que se estuvo mencionando, la idea de esta exposición era que fuera un, pues, una exposición festejando o homenajeando los 90 años de Manuel Ferreres. Por diversas cosas, tocó que esta exposición terminó siendo como una de las primeras exposiciones, pues, como homenajeando la vida del artista, pero pues él ya, pues, había fallecido, ¿no? Y algo como un tanto como nostálgico de esta exposición y que también la convierte en una exposición muy especial, aparte de la colaboración de muchísimas instituciones, fue que el mismo Manuel Ferreres estuvo gestionando esta exposición, la exposición se empezó a gestionar desde el 2018. Entonces, normalmente eso ocurre con otras exposiciones y lleva mucho tiempo para gestionarlas. Y, bueno, pues, él no alcanzó a ver como la exposición materializada, pero, pues, él estuvo como en la gestión de esta exposición, que yo creo que es algo como que le agrega un valor a esta exposición, ¿no? ¿Se acuerdan que ahorita les comentaba esto de las ventanas? Bueno, espero que todavía no hayan visto las cédulas, pero así a simple vista, digo, yo creo que es a lo mejor hasta un tanto obvio, pero, ¿cuál creen de estas dos piezas que sea la más nueva o la más moderna? De estas dos que están aquí, la de la izquierda, ok. Bueno, precisamente esta es como la más moderna, en comparación esta fue de 1982 y esta del 2018. Algo muy, muy, muy presente en toda la exposición y que nos podemos dar cuenta es que Manuel Felguérez también, pues, en su tiempo fue como un pionero, ¿no?, de lo que hizo, pero incluso todavía también ya en los tiempos actuales o en la actualidad, pues, seguía como experimentando con más materiales, ¿no? Aquí es muy fácil de percibir, por ejemplo, acá ya está utilizando acrílico, está utilizando chapa de madera y en esta otra pieza, pues, es como, por ejemplo, hasta el enmarcado, ¿no?, la María Luisa de madera, ya este de acá es como de una manera como empotrada, entonces, aquí es muy fácil de percibir como esta evolución, ¿no?, del Manuel Felguérez de los últimos años al Manuel Felguérez de los ochentas o de los setentas, ¿de acuerdo? Bueno, esta exposición llegó aquí o fue inaugurada en octubre, pues, fue como durante la pandemia, entonces, también eso lo hace a una exposición todavía más especial, ¿no?, porque con estos mismos detalles que hemos estado viviendo todos, pues, de todas formas, se trata como que la gente venga a conocer esta exposición que se realizó con el trabajo de muchas instituciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a avanzar, por favor. Seguramente muchos de ustedes ya conocían el trabajo de Manuel Felguérez y ahorita, si no, pues, también en la charla estuvimos conociendo, perdón, todavía más este sentido como escultórico, ¿no? Bueno, Manuel Felguérez no solamente fue un artista que hizo trabajos pictóricos, de hecho, como una característica de él fue que exploró muchísimas cosas y la escultura fue una de ellas, como también ahorita lo estuvimos escuchando. Esta sala tiene fotografías, que estas fotografías, pues, son de obras monumentales que están a lo largo del país, que fueron comisiones que a él se le, pues, sí, fueron peticiones que le hicieron, ¿no? Muchas de ellas están ubicadas afuera de instituciones, afuera de, pues, avenidas muy importantes también aquí en México, aquí en Monterrey todavía, en otros lugares, por ejemplo, la que está de este lado, está en Zacatecas. Y, bueno, algo que también me gustaría comentarles, dentro del trabajo de Manuel Felguérez, a lo mejor, de repente, podríamos pensar como que las cosas están muy desordenadas, ¿no? O sea, o como que tiene muchas figuras y que dices tú, ay, a lo mejor parece como que pueden estar empalmadas las cosas y demás. Bueno, hay algo como muy importante a mencionar en esto, es que él, para realizar su trabajo, se inspiró mucho, se basó mucho en la teoría del caos. Pero lo curioso es que en esto, por ejemplo, enfocándonos en esta pieza, si se pueden acercar un poco para que lo perciban, bueno, se van a dar cuenta que hay muchos elementos y de repente pareciera como que son tantos, que hasta parece como que no están acomodados o que solamente los pusieron así, pero en esto y en todo el trabajo de Manuel Felguérez, podemos como decir que a lo mejor él mismo se basaba como en esta teoría como del caos, pero él creaba un orden en ese mismo desorden, ¿no? Y eso es algo como muy, tanto como de observar como de analizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las esculturas, pues claro que una escultura tiene que tener ciertas dimensiones para que no vaya a recaerse hacia un lado, para que no sea como el propósito con el que se haya hecho, ¿no? Entonces, es algo como importante mencionar que a lo mejor, viendo como su obra, podríamos de repente pensar como que están las cosas, como las figuras, como a lo mejor no son simétricas o no son de alguna manera como armónica, pero al observar nosotros el trabajo del maestro Felguérez, nos damos cuenta que dentro de ese desorden que pudiera ser, existe una armonía, ¿no? La armonía en la composición que también la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, bueno, aquí hay fotografías que ahorita estuvimos viendo también en la charla y me gustaría como que avanzáramos hacia esta de este lado. Bueno, esto pareciera como, en general, todas las cosas que hay aquí son muy especiales, ¿no? Pero no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en este edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Bueno, el edificio está repleto de murales hechos por los muralistas mexicanos, ¿no? Pertenecientes como a esa época del muralismo mexicano. Lo curioso como de esto es que pues Manuel Felguérez no perteneció a este movimiento, sino al movimiento de la ruptura. Entonces, es muy contrastante ver cómo en este edificio hay esta pieza, pues está esta pieza de Manuel Felguérez que pues tiene una gran diferencia con el trabajo que venía de la vieja escuela, por así llamarlo, ¿no? Y pues aquí están como de nuevo sus figuras, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar para acá, por favor. Ok, en esta sala me gusta como mencionarles que es como una especie de paso del Manuel Felguérez de la geometría hacia lo abstracto. Aquí nos vamos a dar cuenta de una manera casi, casi obvia cómo se alcanza a ver, todavía están las figuras presentes si quieren acérquense para que lo puedan percibir. Todavía hay figuras presentes, pero ya empieza a ver como esta, ya es muy notorio esto abstracto que pues fue como el de los últimos años de él, ¿no? Por ejemplo, estos grabados y estas litografías también tienen una gama de colores muy particular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué colores son los que observan así en la sala de aquí? Ajá, como colores tierra, ¿ok? Exacto. Ahorita va a haber algo como muy importante que pues es que a lo mejor algo un poco implícito pero es como muy obvio, ¿no? Ahorita les voy a contar de qué se trata. Pero bueno, si quieren acercarse un poco para acá. Bueno, retomando esto de los colores, Manuel Felguérez era originario de Zacatecas. Ahorita que pasemos al otro cuarto, a lo mejor ya van a, bueno, a la otra sala ya van a tener como de una manera como más clara cómo está muy reflejado el que él haya crecido en esta ciudad y que él haya dedicado como una gran parte de las cosas que hacía a Zacatecas, ¿no? Por ejemplo, aquí los colores, ya dijimos ahorita que como colores tierra, café, verde, negro. Hay colores como, pues hay como una línea de colores, se puede decir esto. Y bueno, vamos para acá. Ok, vamos a pasar por acá atrás, perdón. De acuerdo. Miren, vamos a situarnos aquí en medio de la sala. Si quieren, pueden hacerse un poco para acá. Y quisiera que desde aquí observaran lo que hay aquí alrededor. Vean los colores que hay. ¿No creen que son los colores de Zacatecas? Sí, ¿verdad? Bueno, a lo mejor esto fue como de una manera algo inconsciente, pero ya en esta sala son algunas de las piezas más recientes que hay aquí en la exposición y también de las que hizo el mismo maestro Manuel Felguérez. Es muy increíble ver, si quieren vamos a acercarnos a una pieza. Les decía que es muy increíble ver el uso de los materiales. Aquí yo creo que es claro, y ahorita vamos a ir a otra pieza que es todavía como más clara de decir, pues cómo él tenía realmente una maestría para el uso de los materiales. No sé si en alguna ocasión, bueno ahorita también en el video que vimos, se apreciaba cómo él trabajaba con diversos materiales y a lo mejor entran como muchas cuestiones, ¿no? De que cómo sabía él la reacción de este material y demás, porque ya lo había trabajado con muchísimo tiempo atrás, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Cómo crea diferentes planos con un solo material? Si pueden acercarse para que lo observen. Pareciera como que incluso tienes ellos la pieza, ¿no? Y estos detalles lo logra, pues a partir del conocer o esta expertise que él tiene como en los mismos materiales y que pues también da como resultado en la última pieza como, o de las últimas, ahora sí que las últimas, últimas piezas que él hizo, que son las piezas de allá, ahorita vamos a pasar a verlas, cómo él mezcla diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque pues ya conoce muchísimas cosas, ¿no? Ella era pues un artista muy, muy experimentado. Entonces, utilizaba diferentes materiales o incluso un mismo material, pero lo hacía ver y parecer de una manera como si tuviera muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, esta pieza parece que tiene distintos planos, no parece que es como bidimensional, ¿no? Y no es una pieza bidimensional como tal. Entonces, es como interesante ver el reflejo de esa, pues, del maestro Manuel Felguérez, ¿no? Bueno, vamos a pasar para acá, por favor. Bueno, estas dos piezas son las más jóvenes de la exposición, son del año 2019 y aquí en estas es donde yo les mencionaba ahorita que es como un tanto, pues sí, hasta sorprendente ver cómo mezcla tantas cosas y en los videos que hay de su trabajo, donde él está en su estudio y demás, en su taller, las figuras ya ni siquiera utilizaba una computadora como para crear ciertas figuras, que a lo mejor el propósito inicial incluso no era como crear figuras como perfectamente simétricas, pero acá ya no hay como esta cosa de utilizar bocetos o de hacer bocetos, sino él ya iba directo, pues por esto mismo, pues sí, todo el contexto de que ya era un artista muy, muy experimentado, ¿ok? Y bueno, ahora me gustaría cederle el micrófono a mi compañera Mariana, nos va a platicar de una pieza en particular, ¿ok? Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quisieran mencionar, siéntanse con la confianza de hacerlo, ¿ok? Hola, bueno si me acompañan de este lado, vamos a ir a esta pieza que está prácticamente central, donde estuvimos viendo hace un momento la plática. Bueno, aquí ya para cerrar este recorrido, vamos a hacer un análisis pues más a fondo de esta pieza en específico, que yo considero es una de las más interesantes de esta exposición. Esta pieza es una obra sin título, es un óleo sobre tela, se hizo en el año 2016 y pues siendo una de las obras más recientes que se pueden observar en esta exposición, pienso que refleja a la perfección todo el estilo que estuvo desarrollando Felguérez a lo largo de su carrera. Quisiera escuchar su opinión, ¿qué elementos en común encuentran en esta obra? Después de haber visto toda la exposición, ¿qué cosas pueden ver que se siguen repitiendo a lo largo de los años hasta esta pieza que fue realizada en el 2016? Sí, sí, claro, algo más, sí, sí, exactamente sí, exactamente eso mismo pensé yo al momento de analizar esta pieza, puede ser el color, la textura, la técnica, la imagen, se puede ver cómo ya habiendo pasado por diferentes técnicas, pasó por la escultura, pasó por el cubismo, por el constructivismo, llegó a este punto en el que se sigue manteniendo todo ese estilo, en la imagen sigue siendo, a simple vista se ve un poco caótica, pero mientras más la ves, si la sigues viendo detenidamente, puedes encontrar la lógica de la imagen, puedes encontrar que sigue siendo una imagen muy armoniosa y aunque Felguérez siempre se destacó por su obra experimental, ya para este punto de su carrera, esta obra no parece para nada experimental, me parece perfectamente pensada, muy trabajada y se ve, como mencionaba hace unos momentos Marta, que ya era un experto en la técnica y en la imagen, en la forma. Quisiera saber su opinión, ustedes qué opinan respecto a esto. A mí se me hace una connotación muy interesante entre lo artificial del geométrico y lo orgánico de las curvas, la espontaneidad, incluso del drifting, hay toda una dinámica, además de, aparte de luego lo que se ve más del fondo, de una geometría dinámica, yo diría. Sí, se ve muy claro la evolución de la geometría a lo abstracto, me parece que aquí ya llegó al punto máximo de su carrera en estas últimas piezas. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? A mí me llamó mucho la atención que en todas las obras, como desde el principio, se queda mucho en la geometría y no se sale de los bordes y es como muy preciso y creo que en esta es como una obra muy madura porque él como que se sale de ese cuadro que lo delimita, yo creo, y siempre hay un volumen, o sea, como que fue pasando de lo plano a lo volumétrico, a lo tridimensional hasta hacer obra monumental. Entonces, creo que esta pieza es como, refleja su madurez como artista también, de que se sale de, eso me gusta mucho, que se sale del cuadrado, sigue metiendo colores plateados, que tal vez el plateado lo manejó en su escultura, ¿no?, en todo el tiempo. Y ya bueno, los colores tierra y así, pero creo que es lo que más me gustó de esta pieza. Sí, sí, exactamente eso mismo también, por eso mismo seleccioné esta pieza para que la pudiéramos analizar, porque sí se ve mucho la madurez del artista, como comentas, y pues es algo que me parece muy interesante, viendo obras desde los años 70 y ya hasta la actualidad. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, pues ya. Bueno, muchas gracias Mariana y también gracias por participar. A lo largo de la exposición también hay unos códigos QR, para el final de la actividad pueden regresar y pues escuchar un poco más específico de ciertas piezas que se han como seleccionado. La idea también es que, digo, como en cualquier exposición, que ustedes sientan como este interés y estas ganas como de también interactuar con la misma exposición, que yo creo que al final es el propósito de todos los artistas, que la gente pueda acercarse al trabajo que ellos han hecho y que a partir de eso pues creen a lo mejor alguna reflexión o se queden con algo. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente actividad y bueno, también les recordamos que todavía siguen algunos performance. Si gustan, acompañarme por favor. Una disculpa, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y estas cosas pasan. Muchas gracias Mariana y Marta por este recorrido dentro de la exposición. La verdad es que fue muy entretenido y aprendimos bastantes cosas acerca de esta misma exposición. Les recuerdo que si ustedes también quieren visitarla, pueden hacerlo directamente haciendo su reservación en la tienda con arte en línea, eligiendo fechas y horarios disponibles. Visiten latiendaconarte.org.mx Pero ha llegado el momento de que nuestro público presente comience a sacar su lado más artista, su lado más artístico y lo que van a hacer ahora es que en conjunto van a crear una pieza colectiva inspirándose en la máquina estética del maestro Manuel Felguérez. Para lo cual, les hemos puesto distintos elementos plásticos de diferentes materiales y en diferentes formas de las que vieron a lo largo de la exposición. Para esto, vamos a acercarnos un poco dentro de esta actividad para que vean cómo es que están trabajando los visitantes. Mientras tanto, ustedes pueden seguir comentando aquí, si es que tienen alguna duda de cómo hacer la reservación en la tienda con arte, yo les puedo apoyar. Les voy a decir, los pasos son muy sencillos, pueden hacer su reservación en tres pasos. Primero que nada, van a entrar a la tiendaconarte.org.mx Posterior a esto, es importante que creemos una cuenta y confirmemos la misma. Después, ya nada más es cuestión de iniciar sesión dentro de la página de ConArte y lo que vamos a hacer es ir al apartado de eventos. Seleccionamos la fecha y el horario en el que deseamos visitar la exposición y posteriormente ya nada más es cuestión de revisar tu correo confirmando la reservación de tu visita. Para esto, ya nada más te presentas directamente en nuestras instalaciones. Nosotros estamos ubicados en el Centro de las Artes, en Parque Fundidora. Está justo enfrente de la Fototeca y Cineteca, es la nave 2, donde nos encontramos ubicados y pueden visitar la exposición Manuel Felguérez, una experiencia creativa. También, lamentablemente, no contamos con recorridos guiados, pero a lo largo de la exposición van a encontrar códigos QR en algunas de las piezas del artista. Y les vamos a platicar un poquito acerca de lo que se está viendo. Van a poder escuchar un poco acerca de la obra, a lo mejor algunas piezas que no alcanzaron a ver en este recorrido virtual, pero van a poder disfrutar la experiencia de manera presencial. Ya nuestros visitantes están comenzando con este proceso creativo, creando su pieza artística, sacando que ahora sí su lado Felguérez. Vamos a ver un poquito de lo que están haciendo. Buenas noches, bienvenidos al área de taller de la Noche de Museos de Manuel Felguérez. Este taller o esta actividad está enfocada en la máquina estética del artista zacatecano. En la parte de atrás tenemos a mi compañero Alejandro. Alejandro está frente a una mesa con materiales. Estos materiales son diferentes piezas de papel, de plástico, algunas de madera, de diferentes colores, tamaños y figuras. Cada participante podrá elegir dos piezas. Tendrá un minuto para poder pegar estas piezas en el lienzo que tenemos aquí en la pared y de esta forma, en conjunto vamos a realizar una obra artística, basada en lo que conocimos y lo que escuchamos el día de hoy, sobre el artista zacatecano Manuel Felguérez. Entonces, vamos a invitar a nuestro primer participante. Acompáñenos, ¿cuál es su nombre? Alejandro. Bienvenido Alejandro, vamos a pasar de este lado y elegimos dos piezas, por favor. Así es Alejandro, como podrán ver en la mesa, bueno Alejandro ya está participando, podemos elegir dos piezas, pero como les comentaba son diferentes tamaños. A los primeros participantes sí les recomendamos elegir tal vez los tamaños o las dimensiones más grandes y posteriormente ir bajando lo que serían estas medidas, para de esta forma poder lograr esta composición en nuestro lienzo. Cada pieza en la parte de atrás cuenta con cinta doble cara, lo cual nos va a ayudar a adherirlas en la pared, en el lienzo. Es necesario quitarlas e irlas acomodando. Puede pasar nuestro siguiente participante, si gustas acompañarnos. ¿Cuál es tu nombre? Alma Rosa, bienvenida Alma Rosa, vamos a elegir también dos piezas. Sí. Sí. En la parte de atrás podemos ver el trabajo que hizo el primer equipo participante y ellos con las piezas de cartón o de papel también se permitieron hacer dobleces en estas figuras al momento de integrarlas. Si gusta, pasamos por favor. Sí, así es. Sí, ¿cuál es su nombre? Gabriela. Gabriela, bienvenida Gabriela, vamos a elegir dos piezas también. Gabriela, bienvenida Gabriela, vamos a elegir dos piezas. Al finalizar la actividad también contamos con gel antibacterial. Seguimos con el siguiente participante. ¿Cuál es su nombre? Eduardo, ¿cómo ha pasado esta noche de museos aquí? Muy bien, muy interesante. Muy bien, Eduardo, bueno, vamos a pasar, por favor. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Estoy aquí con los primeros visitantes de los que vinieron aquí a esta noche de museos y quisiera preguntarles primero que nada, bueno, ¿cómo se llaman? Yo soy Fer, mucho gusto. Yo, Manuel. Hola, bienvenidos. Cuéntame un poquito qué les ha parecido la experiencia de esta noche de museos. Pues para empezar, la plática muy, muy enriquecedora. La verdad, un placer escuchar al doctor Ledesma. Mucha información, muy, muy padre, muy enriquecedora y bastante interesante. Y la parte de la actividad que ya pasamos también me pareció muy divertida y pues es una experiencia que a lo mejor no tenemos en el día a día, no esto de hacer obras de arte colectivas y sobre todo pues en pandemia la verdad es algo que me parece extraordinario que hayan organizado de esa manera y que pues haya salido tan bonito. Muchas gracias. Hablando justo de estos eventos que estamos realizando en pandemia, pues ya teníamos un año que no realizábamos una noche de museos. ¿Ustedes ya antes se acostumbraban a venir a este tipo de eventos o es la primera noche de museos a la que asisten? Esta es mi primera, yo siempre había querido venir, pero hasta ahorita ha sido una experiencia muy completa, muy, muy, muy padre. Bueno, y cuéntame qué tal fue el proceso para venir aquí, se registraron ustedes, cómo lo hicieron, fue el registro en línea, verdad, cómo lo hicieron. Así es importante que para cualquier evento de aquí de Conarte, realicemos la reservación directamente en la tienda en línea para poder visitar el evento. Quisiera que me contaran a lo mejor un poquito cuál fue la pieza que más les llamó la atención o que más les gustó del recorrido que hicieron. Híjole, pues no hemos pasado a verlo todavía todo, pero particularmente creo que las piezas que tiene la geometría más definida son mis favoritas de la exposición, sobre todo las que están alrededor de la parte de la entrada, que pues yo sé que no se ve por ahora, pero seguramente lo podrán ver quienes están transmitiendo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, si gustan pasar para que sigan disfrutando del evento y vamos a seguir recibiendo a otras personas. Mientras, vamos a ver cómo va la pieza colectiva que están realizando los demás visitantes. Gracias Oscar. Bueno, la pieza colectiva que están realizando los participantes, ya está en proceso la segunda pieza con el segundo grupo que nos visita el día de hoy. En este caso estamos utilizando colores cálidos y bueno, los participantes han estado pasando de forma individual, eligen dos piezas al azar de la mesa de materiales que tenemos. Esta mesa de materiales cuenta con piezas de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes materiales y las ensamblan en el lienzo que tenemos aquí a un lado. Las piezas completas seguramente las vamos a poder ver al final y en realidad es una obra colectiva con todos los visitantes de esta noche de museos aquí en la exposición de Manuel Felguérez. Poco a poco han estado pasando los participantes, entonces en este caso vamos a ver quién es el siguiente participante, si gusta acompañarnos. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara, bienvenida Bárbara. Muy bien, entre las piezas que los participantes están instalando, algunos han optado por hacer figuras con estas piezas, es decir, doblarlas, es decir, reacomodarlas, no solamente pegarlas sino que adaptarlas, inspirados en las figuras que están viendo aquí de Manuel Felguérez, figuras geométricas, figuras abstractas, etcétera. Regresamos contigo Óscar. Gracias Itza, ahora estamos con otros de los visitantes que están disfrutando de esta noche de museos. Primero preguntarles, ¿cómo se llaman? Alma. Alma y? Eduardo. Bueno, bienvenidos Alma y Eduardo, quiero que me cuenten un poquito de su experiencia creando esta pieza colectiva. Pues me pareció muy interesante las actividades que están desarrollando y también me parece súper padre que se hayan adaptado como en esta pandemia a la transmisión, todo lo que están haciendo acá la gente no lo ve, pero hay mucha gente trabajando para que la transmisión sea… que esté bien y que ustedes lo estén viendo bien desde su casa y pues también se agradece mucho que después de un año de no tener noche de museos, pues ya podamos con todas las medidas salir a estos lugares que nos gustan. Muchas gracias Alma. Eduardo, ¿verdad? Cuéntame un poquito, ya visitaste la exposición, ¿verdad? en el recorrido con Marta y Mariana. Cuéntame un poquito acerca de las piezas de Felguérez, ¿qué te pareció su técnica? ¿Qué es lo que más te agrada de Felguérez? Bueno, sobre la exposición, pues es una exposición muy completa que muestra todas las etapas de su creatividad con los diferentes materiales, diferentes estilos a lo largo de su vida y muy completa. Y la otra pregunta que me hiciste era… ¿Perdón? Acerca de las técnicas que manejaba Felguérez, ¿hay alguna que sea tu favorita o que te llame más la atención en el trabajo de Felguérez? Bueno, hablando en la pintura, me gusta mucho el óleo sobre tela que tiene, pero también las litografías que están por este lado también muy interesantes y la escultura, pues las esculturas monumentales en acero, ¿verdad? También son muy, muy grandiosas, extraordinarias, ¿verdad? Así es. Y justo hablando de las obras monumentales de sus estructuras, que justo eso fue la charla del doctor Ledesma, ¿me puedes platicar un poquito a lo mejor acerca de alguna escultura, no sé si ya conocías alguna o has tenido la oportunidad de ver alguna de las piezas de Felguérez, de sus esculturas monumentales? Sí, en Ciudad de México, justo la que está enfrente del caballito y también no había tomado conciencia que la pieza que rodea el Museo de Antropología, pues es de Felguérez, ¿no? Entonces eso así como que me llamó mucho la atención. Y también lo que está muy interesante de esta exposición y lo comentaron, fue que esta exposición se hizo con la colaboración del artista, entonces no me podía perder venir a ver la exposición y la gente que no la ha visto, si tienen la oportunidad de verla y son fans de Manuel Felguérez, pues no se la pierdan para que vengan a verla, está muy interesante. Así es, y justo hablando de visitar la exposición, no se lo pueden perder, todavía va a estar disponible aquí en el Centro de las Artes hasta el día 3 de mayo, recuerden visitar la Tienda con Arte en Línea para que vean cómo es que va pasando, bueno, para que disfruten de la experiencia ustedes mismos aquí directamente en la nave 2, pero me gustaría regresar con Itza para ver cómo va quedando esta pieza colectiva, ya si ya están llegando casi al final, ya terminaron la pieza colectiva, vamos un poquito con Itza y agradecerles a ustedes por venir y disfrutar de esta noche de museos. Gracias Oscar, sí, precisamente ya estamos finalizando las obras colectivas, cada participante tuvo la oportunidad de pegar cuatro piezas o cuatro figuras geométricas, en este caso sí tuvimos la oportunidad de participar más veces, y bueno, pues sí, precisamente ahorita ya están tomando las fotos los participantes, y bueno, pues desde casa muchas gracias por estarnos acompañando en esta noche de museos, inspirada en la obra artística del artista zacatecano Manuel Felguérez. Aquí podemos ver a algunos de los participantes que están aprovechando para tomarse fotografías, para compartirlas en redes sociales. En este caso, pues si alguno de los participantes o algunos de los visitantes que se encuentran aquí en la exposición desean seguir participando, contamos con más piezas para seguirlas pegando. Y bueno, pues mencionar Oscar que tenemos casa llena, a pesar del cupo limitado, la noche de museos ha sido un éxito y tenemos muchos visitantes el día de hoy. Listo, muchas gracias Itza, veo que sí quedó muy padre la pieza colectiva que hicieron nuestros visitantes y nos encontramos ahora con el licenciado Carlos García, coordinador de servicios educativos del Centro de las Artes, que Marta nos va a ayudar a hacerles algunas preguntas. Sí, muchas gracias Oscar. Bueno, también es muy interesante seguir viendo cómo la gente, o sea, es un ejercicio como muy emotivo y muy interesante, el que las personas a partir de haber visto la exposición y de haber escuchado varias cosas del trabajo de Manuel Felguérez, están tratando como de recrear una pieza pues inspirada en este mismo trabajo. Y bueno, por eso mismo queríamos preguntarle al licenciado Carlos García, ¿cómo fue la experiencia museográfica de esta exposición? Porque sabemos que fue un trabajo pues que llevó mucho tiempo, ¿no? Nos gustaría que platicar. Mira, realmente ha sido muy interesante desde el proceso, desde que se consiguió la exposición, gracias al maestro Felguérez y al maestro Ricardo Marcos y al agente de gobierno de Zacatecas que hizo posible esta exposición. Y realmente la exposición está muy completa, está muy completa desde los años 70 hasta 2019. Entonces realmente vemos mucho trabajo de diferentes técnicas y es un trabajo que representa pues la trayectoria del maestro en sus 90 años. y nos da mucho gusto el que haya sido él quien seleccionó muchas de estas piezas y que él haya dado el aval para que esta exposición se diera en Monterrey. Gracias. Sí, así es. Es como mencionábamos hace rato, eso convierte todavía la exposición más especial, ¿no? Que el maestro Manuel Felguérez estuvo como en el proceso de selección y que a lo mejor no alcanzó a ver como ya materializada la exposición, pero seguramente queda esto como pues de que él estuvo involucrado en el trabajo de esto. Y pues agradecer a toda la gente involucrada en este proyecto, desde el Museo Felguérez, la gente de cultura de Zacatecas, la gente con arte y por qué no recordar al maestro Felguérez con esta exposición, la primera exposición formal a partir de su muerte y pues agradecer también a la viuda, quien fue que dio el aval para que se diera esta exposición al final después. Gracias. Muchas gracias maestro. Sí, y por lo que he visto en la exposición, es una exposición extensa, no sé Marta, ¿sabes como cuántas piezas son las que conforman la exposición? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, creo que son aproximadamente 56 piezas, entre 55 y 56 piezas y como mencionaba ahorita el licenciado Carlos, es muy completo lo que hay, porque hay algunos formatos pequeños de escultura, hay pintura, hay litografía grabado, entonces hay pues piezas que abarcan muchísimos tapas de Manuel Felguérez como artista. Yo nada más quiero agradecer y gracias por prestarme el micrófono, agradecer a todo el personal del Centro de las Artes de Conarte, el área de comunicación, el área de diseño y el área de servicios educativos que hizo posible este proyecto, que aún no termina, aún no termina, tenemos dos proyectos muy interesantes, un performance y una participación de la lucha libre. Por favor, los que estén conectados, sigan conectados, porque lo que viene también es muy interesante y único, único para este proyecto de Noche de Museos. Y gracias por retomar el proyecto de Noche de Museos presencial. Sí, pues muchas gracias como a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión y también a las personas que vinieron aquí de forma presencial y pues más delante, como decían ahorita, van a ver todavía más actividades, sigue un performance de danza contemporánea y después una intervención audiovisual. Vamos a tener también aquí con nosotros a Lourdes, quien participa y quien forma como este colectivo La Lucha Libre, para que nos cuente un poco de qué se va a tratar. Entonces, bueno, invitamos a la gente a que nos sigan acompañando en esta Noche de Museos. Así es, no se despeguen de esta transmisión. Les recordamos que también pueden ustedes visitar directamente esta exposición haciendo su reservación en Tienda con Arte. Todavía tienen hasta el día 3 de mayo para visitar la exposición y pues no se despeguen de la transmisión. Cuéntenos ahí en los comentarios qué es lo que quisieran ver primero, a lo mejor el performance o quisieran ver primero este audiovisual, la intervención audiovisual. ¿Qué les parece como más atractivo? ¿Qué están esperando por ver? Déjenos en los comentarios qué es lo que ya esperan de ver. Si tienen a lo mejor alguna duda de lo que fue el recorrido, pueden escribirnos y aquí tenemos a Marta, la experta en el recorrido de Manuel Felguérez que nos puede platicar un poquito más acerca de la exposición. Y pues nada, seguir invitándolos, ¿verdad Marta? A seguir en esta transmisión o visitar dentro de los próximos días la exposición. Sí, así es. Bueno, recordarles que todavía pueden visitar la exposición, va a estar hasta el día 3 de mayo como lo mencionas. Entonces, pues sí, que se animen a venir a conocer desde una experiencia propia de la exposición. Se pueden registrar, también creo que les has estado comentando el proceso y bueno, obviamente con todas las medidas como de precaución y de sanidad. Así es. ¿Quiere comentar algo? No, no, no. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora al momento del performance y en un ratito más volvemos con ustedes. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, seguimos con este evento. Pues ya vemos aquí el resultado de la obra colectiva del grupo A que utilizó tonos fríos y del grupo B. Entonces, los asistentes pues trabajaron en estas obras colectivas y ahorita están acomodándose porque a continuación sigue el performance. Este performance va a comenzar como en unos 5 minutitos. esperamos que nos esperen en casita pues pacientemente porque la verdad va a estar padrísimo. Entonces, en unos 5 minutitos más vamos a comenzar con esta actividad. Bueno, podemos seguir viendo las muchas gracias May. Ahora nos encontramos con otro de los visitantes que están disfrutando de esta noche de museos. Cuéntame un poquito, ¿cómo te llamas? Yo, Nicolás. Hola, Nicolás, bienvenido. Cuéntame un poquito de la experiencia desde la charla. Ya participaste en tres de las actividades que tenemos, la charla, el recorrido y la creación de la pieza colectiva. De lo que va hasta ahora, ¿qué ha sido como tu parte favorita de esta noche de museos? Creo la charla para dimensionar todo lo que, hasta qué punto se me hace que Manuel Felguérez es un eslabón en la historia del arte mexicano entre abstracción y figuración, entre geometría y organicidad, entre escultura y pintura. Hay muchas cosas que se me hizo entender escuchar la charla. Sí, de hecho, la charla fue muy importante para entender un poquito más acerca del trabajo de Felguérez y también cómo no solo se dedicó a la pintura o a la escultura, sino que empezó a mezclar un poquito de todo y empezó a hacer, generó diferentes piezas, más de 800 aproximadamente de lo que sabemos de las piezas creadas por Felguérez. En la creación de la pieza colectiva que hicieron aquí, cuéntame un poquito de tu participación. No sé si ya viste el resultado final de la pieza que ustedes generaron. No, no la vi, pero se me hace que es interesante pensar en el cuadro o la obra como una composición y luego usar por ejemplo esta actividad para luego volver a mirar a los cuadros y ver que es toda una composición también y pensar en todo lo que fue por ejemplo la historia, la vida de este cuadro, por qué surgió este rectángulo, si fue todo planeado o si fue un poco una ocurrencia o... Eso me dio mucho gusto por eso la actividad. Sí, la actividad. Sí, la actividad pues sí fue planeada un poquito para despertar un poco de la creatividad y utilizar un poco de lo que vimos en el recorrido de las piezas que están aquí expuestas en la exposición y plasmarlo entre todos creando una pieza colectiva y esta composición a lo mejor con diferentes perspectivas de todos pero con algo afín que es la obra de Manuel Felguérez. Por último, no sé si quieras dejar algún comentario para la gente que nos está viendo en Facebook acerca de que visiten la exposición que le quedan pocos días todavía para visitarla. Sí, claro. O sea, que espero que mucha gente venga a disfrutar de los últimos días a acercarse de esas obras que tienen... La exposición tiene tanta diversidad entre los años 70 y lo más reciente incluso con literalmente creación. Creo, o sea, se me hace también casi mítico de que falleció, apenas falleció el artista entonces es como una retrospectiva al punto máximo de la carrera de nuevo de un eslabón importantísimo en la historia del arte mexicano y del continente. Así es, justo como lo mencionas son 50, 60 años aproximadamente del arte de Manuel Felguérez creando alrededor de 800 piezas como ya lo hemos mencionado y pues ahora sí creo que ya llegó el momento de prepararnos e ir directamente al performance. Vamos para allá. Gracias. 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 Bueno, pues mi hermano se está muriendo un poco, vamos a dejar que respire, pero nos dieron en este espacio para que mi hermano y yo pudiéramos intervenir con la inspiración del artista que hoy vimos y que hoy pudimos experimentar por medio del arte de mi hermano que es el baile y por medio de mi arte que es más digital, pues pudimos hacer muy buena mancuerna, la verdad siempre es un honor poder plasmar lo que vive dentro de la mente de mi hermano en otro medio y colaborar como hermanos. Gracias. Sí estoy muy cansado, pero súper agradecidos de tener esta oportunidad, de tener este espacio para crear algo mediante la visión de este gran artista. Siempre va a ser un honor compartir mi arte y compartir más con mi hermana, esto significa muchísimo y ya. Y ya. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Carla y a Emiliano por este performance llamado Ruptura Sincrónica. Y ahora estamos con Marta, que nos va a presentar a una de las personas encargadas del próximo participación que vamos a tener en este evento. Así es, muchas gracias Oscar y pues gracias a Natalia y a todo este performance que tuvimos. Yo creo que todos lo disfrutamos bastante. Y bueno, aquí con nosotros está Lourdes Nava, porque todavía no termina esta noche de museos. Tenemos otra actividad más. Lourdes pertenece al colectivo La Lucha Libre. Primero, antes de que nos platique qué es lo que sigue, nos gustaría que nos contaras Lourdes de qué se trata este colectivo. Gracias. Bueno, este colectivo siempre ha buscado que la obra que se produzca se detone o se debele frente al espectador. Sin esta interacción, la obra no es posible. Y bueno, esta noche no va a ser la excepción. Nosotros estamos rindiendo un homenaje a la máquina estética de Felguérez, haciendo una actualización con tecnología contemporánea. Y bueno, no sé si ya puedo empezar a hablar de la pieza como tal. Bueno, hemos creado también la posibilidad de replicar con toda distancia y respeto la máquina estética en este momento. La máquina estética se consta de tres factores. Uno que es la computadora, cálculos matemáticos y una selección de piezas que Felguérez creó. Y la máquina estética lo que produce es una cantidad infinita de gráfica, que después Felguérez terminará como de trabajar. En este caso, lo que tenemos es una señal de video que va a pasar por una computadora y por medio de un algoritmo en prototipo, vamos a convertir esa señal en una señal algorítmica y en una señal geométrica, que está basada precisamente en la geometría recurrente de Felguérez y la paleta de colores de Felguérez digitalizada en RGB en pantalla. Entonces, ahorita me gustaría como invitarlos a participar, se puede disfrutar de manera individual, de manera que ustedes van a poder estar frente a la cámara y van a poder ver en esta pantalla la señal de ustedes geometrizada en tiempo real. Entonces, no sé si la dinámica será como hacer una línea, una fila para pasar, pero los invitamos a participar, por favor. Muchísimas gracias, Lourdes. Ahorita les irán indicando a las personas que se encuentran aquí de manera presencial, cuál va a ser la dinámica para que participen. Y de nuevo, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así es, y las personas que están viendo la transmisión en Facebook van a poder disfrutar de las imágenes que se van a proyectar creadas por los asistentes en esta noche de museos. Vamos a comenzar entonces con esta presentación titulada La Máquina Estética, homenaje a Manuel Felguérez por parte del colectivo Lucha Libre. Gracias. 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 No sé si quieras ver lo que se va generando, que tiende a una combinación siempre diferente. Aquí podemos ver los resultados de una máquina estética digital un poco más rápido. Pero imagínense, Felguérez trabajaba con computadoras de tamaño de una habitación y los resultados tardaban más tiempo. Entonces esto es como un símil de lo que sería la máquina estética contemporánea. Y es la lectura de tu complexión. Si pasa alguien, hará otra lectura diferente. Ahí ya te empezó a registrar. Si quieres puedes dar dos pasos hacia acá para que veas la diferencia en la lectura. Ahí todavía te está registrando. Un poco más. Ahí. Ahí ya no. Y ahora vuelve otra vez a la cruz, por favor. Y ahí empieza otra vez. Muchas gracias. ¿Mande? Si gusta pasar alguien más. Si gustas colocarte en la cruz, por favor. Ahí ya te empezó a registrar. Ahí ya saliste del registro, ya retomó la lectura. Gracias. Si gusta pasar alguien más, es que sí nos gustaría ver las diferentes complexiones que va registrando la cámara. Gracias. Y ahí otra vez vuelve. Muchas gracias. Si gusta pasar, por favor, en la marca. Gracias. Si gusta salir para que veas la diferencia del registro. Y si vuelve, bueno, ya llegó alguien. Gracias. Solo es la lectura de la luz de tu complexión frente a la cámara. Si quieres dar dos pasos para que salgas de la lectura de la cámara. Y luego vuelve, por favor, para que veas la diferencia. Ahí está. Gracias. Y bueno, Oscar, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente hemos llegado a la parte final de esta noche de museos, pero yo creo que ha sido muy grato para todos, porque hemos tenido de todo. Ha habido performance, hemos tenido una charla, hemos tenido recorrido a través de la exposición, hemos tenido también una intervención. Yo creo que han habido bastantes cosas y pues es una muy buena manera de comenzar de nuevo. Así es, creo que fue muy enriquecedor para todas las personas que estuvieron de manera presencial en el evento y también para quienes pudieron disfrutarlo directamente, pues desde la distancia, ya sea desde su casa, trabajo, transporte, donde pudieran ver esta transmisión en vivo, que me parece excelente que a pesar de las condiciones que estamos viviendo actualmente en pandemia, pues podamos disfrutar de este evento ya de presencial y también de manera virtual. Así es, pues nada más que agradecerle a todas las personas por habernos acompañado, por habernos seguido tanto aquí de forma presencial como aquellos que desde cualquier lugar nos siguieron en esta transmisión en vivo. Agradecemos mucho que hayan tomado el tiempo de acompañarnos. Y bueno, yo creo que también hay que recordarles que si quieren venir a ver esta exposición, ¿cuál es la manera? Así es, pueden. La exposición está disponible todavía hasta el 3 de mayo. Pueden visitarla ingresando a la página tiendaconarte.org.mx, revisar fechas y horarios disponibles y hacer su reservación. Bueno, ya sabemos un poco cómo podemos hacerle para que vengan ustedes mismos a conocer esta exposición. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a ti, a toda la gente que nos siguió, al equipo que estuvo aquí trabajando. Y bueno, esperemos verlos muy pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.